Necesito un amor Necesito un amor que me comprenda Necesito un amor que a mi cuerpo encienda Necesito un amor que me contagie su calor Necesito un amor de pensarlo no duermo Necesito un amor casi estoy medio enfermo Necesito un amor pero que es eterno Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer me despierte con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor con tuyo y verdadero Necesito un amor si no lo hay yo juro que me muero Necesito un amor que me comprenda Necesito un amor que a mi cuerpo encienda Necesito un amor que me contagie su calor Necesito un amor de pensarlo no duermo Necesito un amor casi estoy medio enfermo Necesito un amor pero que es eterno Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer me despierte con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor tan puro y verdadero Necesito un amor si no lo hago juro que me muero Necesito un amor Necesito un amor yo necesito un amor si no lo encuentro me muero Necesito un amor yo necesito que una negrita me de mil besitos Necesito un amor que me haga cariñito y que me dé mi desayunito Necesito un amor yo necesito un amor Pero con mucho sabor Pero con mucho sabor Yo necesito un amor yo necesito un amor Yo necesito a alguien que me agarruche Serás tú No lo quiero, no lo quiero amor Hay que intentarlo Muchacho Tienes que gozarme, ¿sabes? Yo necesito un amor Yo necesito que me arruyes Yo necesito un amor Hazme caso, hazme caso Díselo, díselo, bueno Que esperas, que esperas Necesito un amor Que yo necesito Bastante Necesito un amor Necesito tu calor Prenda divina Necesito un amor Mi flor dormida Mi prenda sabrosita Necesito un amor Quiero tu calor Parece que ya me fui Pero no quiero irme sin ti Mamacita Gracias por ver el video